Peter Swain Diferente En este verano hay pila de calor Cuanta mujer es mala bañada en su ropa Traime el alcohol, la copa, poca ropa y loca Esto está caliente y el ambiente se sofoca Traime el alcohol, la copa, poca ropa y loca Esto está caliente y el ambiente se sofoca Y digo hueo, 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 hueo Llamen a los bomberos que esto está prendido en fuego Y digo hueo, 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 hueo Cuanta mujer en shorty, esto es de grande Y digo hueo, 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 hueo Cuanta mujer en shorty, esto es de grande Este verano ya se encendió Traigan mujeres, traigan de to' Este calor no se saca caramba Vamos a la playa a seguir la parranda Estamos en la vaina en vaciladera Que sigue la rupa la noche entera Tranquila fiera, yo traje mi cartera Hoy la pasamos donde tú quieras La vaina está caliente y el sudor se siente Que siga la fiesta hasta acá La vaina está caliente y el sudor se siente Que siga la fiesta hasta acá Malestar Ja Chia Chia Con esta vuelta Nos fuimos lejos pa' Cruzar The next level Otro nivel Peter Swake Peter Swake La vaina está caliente y el sudor se siente Que siga la fiesta hasta acá Malestar Hoy es el verano, tequila de calor Cuanta mujer es mala, baña de sudor Traime el alcohol, la copa, poca ropa y loca Esto está caliente y el ambiente se sofoca Traime el alcohol, la copa, poca ropa y loca Esto está caliente y el ambiente se sofoca Y digo weo, 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 weo Llamen a los bomberos que esto está premio en fuego Y digo weo, 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 weo Cuanta mujer en shorty, esto es de la queo Da la media vuelta, pásame la copa Un flow importado, bajado de Europa Mila de mami chula y con poca ropa Y la calor la tiene vuelta loca Solta que quema en la calle vapor Con una cerveza se pasa mejor Se siente el ambiente con mucho sudor Con todas las shorty se pasa mejor La vaina está caliente Y el sudor se siente Que siga la fiesta hasta allá La vaina está caliente Y el sudor se siente Que siga la fiesta hasta allá Maleta Con esta vuelta nos fuimos lejos pa The next level, otro nivel Vite Swake Vite Swake En este verano hay pila de calor Cuanta mujer en mala baña del sudor En este verano hay pila de calor Cuanta mujer en mala baña del sudor Vite Swake ¿Va uang oang 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 oang? No entonces O sea como si fuera P� time hermana y que vaya onna En este verano hay pila de calor